Los tres conciertos que tenemos ahora en el mes de julio tienen varios objetivos y varios contenidos. En los tres presentamos a solistas uruguayos con trayectoria en el exterior. En el primero de ellos, el 2 de julio, se presenta el pianista Javier Petzato, que es un pianista con una formación muy sólida, formado en Uruguay y luego en Suiza. El concierto del 16 de julio, que es el segundo del ciclo de invierno, cuenta con la presencia de Amiram Gans, notable violinista uruguayo con gran carrera en Europa, en Francia y actualmente en Austria desde hace varios años. Muy destacado, sobre todo en la música de cámara, pero también un violinista de orquesta muy importante, con incursiones solistas realmente muy valiosas. Y en este caso nos visita junto con su hijo, Maxim Gans, y con el pianista Alexander Paley, con quien Amiram ha tocado durante muchísimos años, y que ya ha visitado el Uruguay anteriormente. Maxim, el chelista, ya ha estado presente, ya ha actuado en Uruguay, es un músico con un vuelo extraordinario, un gran chelista realmente, y Paley es un pianista realmente importante, y es un artista con el cual estos otros dos músicos se sienten muy a gusto. Creo que el concierto va a ser, en ese sentido, muy importante. Ese programa que lleva el concierto triple de Beethoven se completa con la Segunda Sinfonía de Brahms, una de las grandes obras sinfónicas del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, y tendré el gusto de dirigirlo. Luego el 23 de julio, que es el tercer concierto del ciclo de invierno, actúa otro uruguayo que ha tenido una carrera muy extensa en el exterior, que es Enrique Graf, el pianista muy querido por nuestro público, que va a interpretar las variaciones sinfónicas para piano y orquesta de César Frank, el concierto en re mayor de Haydn, y luego completamos el programa con el preludio para la siesta de un fauno, de Debussy, y la vals de Maurice Ravel. Por lo tanto, nos va a quedar un programa con un fuerte énfasis en lo francés, y también con este concierto de Haydn, que es una obra con un alto contenido emotivo, tanto para el pianista como es sabido, para Enrique, como para mí, que es una de las primeras obras orquestales que he conocido desde que digo que me interesa la música cuando era un niño.